La verdad que anímicamente estamos golpeadísimos, no podemos salir de este bache consecutivo de derrotas. Nosotros somos conscientes de nuestra responsabilidad como cuerpo técnico, nosotros trabajamos, tratamos de corregir errores, insistimos, mostramos videos, sabíamos perfectamente y todos nos conocemos acá cómo juega el 9 de octubre, un equipo muy ordenado, un equipo con una actitud extraordinaria, merecidamente se llevaron el triunfo hoy día y a nosotros no nos sale nada, no nos sale absolutamente nada, esta es la primera vez como cuerpo técnico que llevamos con Fabián trabajando seis temporadas, es la primera vez que perdemos cuatro partidos consecutivos, así que asumimos totalmente nuestra responsabilidad, por supuesto que esto es de todos, pero bueno, difícil, no sé qué más decir, faltaron muchas cosas, el planteamiento no era lo que nosotros quisimos, nos sentimos totalmente superados por 9 de octubre, totalmente superados en las pelotas divididas, tácticamente, ellos querían más, ellos querían más, así que resta solo felicitar a 9 de octubre y bueno, y nosotros, obviamente, poner el pecho a las balas, esto continúa, quedan tres fechas todavía, claro que se nos acercaron demasiado en la general, que era lo que nosotros pretendíamos mantener esa distancia, pero ya está, no hay que buscar más excusas y solamente decir que los responsables somos nosotros. El planteamiento acá en casa siempre es salir a buscar, es hacer presión alto, no nos sentimos nunca cómodos, no nos dejó 9 de octubre sentirnos cómodos y por ende no pudimos realizar nuestro trabajo, se la jugaron al 100%, ellos cada balón se la juegan al 100%, así que no nos dieron espacio, las divididas nos ganaron todas y obviamente con las variantes, Cristian, siempre se busca cambiar la cara al equipo, que el que entra, trate de demostrar algo diferente al que lo está haciendo, Bruno estaba con Amarilla también y la idea era darle un poquito más de posesión y de amplitud al equipo, pero no nos resultó, no nos resultó, lamentablemente los que entraron también sucumbieron en la marca y fuimos superados por Neutur. No, el plantel, a ver, por supuesto que teníamos el anhelo, el deseo, por supuesto, de llegar a la final y creíamos que lo podíamos hacer, no lo podíamos dar vuelta acá en casa, pero ustedes vieron a qué equipo enfrentamos a la calidad, a la jerarquía de los jugadores que tiene Flamengo, así que por supuesto que quedamos dolidos, quedamos cabizbajos, pero eso no es excusa para lo que nos está pasando ahora, no nos podemos quedar con eso, en ningún momento nos quedamos con eso, asumimos totalmente y muy rápido la eliminación de Copa Libertadores y bueno, después afrontar lo que es el campeonato local, pero lamentablemente no nos han salido nada, o sea, estamos en un bache que no podemos salir, que estamos patinando y no hallamos la salida, así que eso, Canchita, esa es con relación a Flamengo y lo que está pasando en este momento con el equipo. Creo que tenemos un gran plantel, creo que tenemos un muy buen plantel y creo también que hay equipos que tienen mejores planteles que nosotros, no me refiero al caso de Nuevo Ture, pero Nuevo Ture ha demostrado a lo largo del campeonato que le ha hecho partido a muchos equipos, le ha hecho muy buenos partidos y no era casualidad y nosotros no estábamos exentos a esto que podría pasar hoy y pasó. Nos preparamos para eso, hablamos con los jugadores, le mostramos videos, le indicamos, trabajamos la parte táctica y después obviamente uno de afuera no puede hacer mucho. Nos duele, vuelvo a insistir, los primeros responsables somos nosotros y nos toca a nosotros poner la cara y tratar de dar vuelta a eso. Y con relación a las ausencias, no sé, no sé si hubiese estado Damián, no sé si hubiese estado Mario, hubiese cambiado la tónica del partido, no creo, no sé. Yo personalmente lo veo muy difícil que un jugador o dos trate de cambiar la forma de jugar y especialmente, creo yo, y esto es muy personalmente, la actitud. Nos faltó actitud en este partido. Así que, bueno, a dar vuelta a esto, por supuesto que lo vamos a llevar por algunos días, pero bueno, tenemos la responsabilidad con la hinchada y nombrar un poquito a ellos también que entendemos perfectamente el coraje, la rabia, la impotencia y los insultos que recibimos, lo entendemos perfectamente de parte de ellos porque también ellos sufren igual que nosotros. No crean que a nosotros nos da lo mismo, no, no nos da lo mismo. También sufrimos porque vivimos de esto. Tenemos familias, tenemos hijos que también los pasan mal, pero bueno, la realidad es esta y nos toca solamente a nosotros poner la cara y cambiar estos tres partidos que quedan, tratar de cambiar pero rotundamente el rostro de los resultados primero que nada y la forma de jugar.